Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que todos estéis bien y que estéis disfrutando de todos los vídeos y todo lo que os estoy publicando a través de las redes y a través de nuestro canal. Esta semana seguiré trabajando y seguiré mandando vídeos y proyectos nuevos que estoy realizando, sobre todo porque voy a empezar un nuevo proyecto de clases online y lo voy a poner en marcha esta semana y espero que os guste. De momento hoy vamos a hacer dos vídeos, uno de cómo hacer un traje de judo y cómo poder hacer un muñeco, sobre todo para que podáis estar en casa entretenidos y podéis jugar a hacer todas las técnicas de judo. Y el segundo, pues como estará tan de moda los rollos de papel, pues os voy a enseñar a hacer un chico mis con los rollos de papel. Esto lo hacemos muchas veces con una pelotita que tenemos y que podemos hacer barridos. Pues hoy os lo voy a enseñar con el rollo de papel también. Pero eso será en el segundo vídeo. El primero será el de hacer el kimono y de cómo hacer el muñeco, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Bueno, mirad, lo primero que nos hacen falta son tres almohadas. También lo podéis hacer solo con una. Mirad, muy sencillo. Cogemos el traje de judo, ¿vale? Traje de judo. Lo tumbamos, ¿vale? Bueno. La almohada, la primera, la segunda, ¿de acuerdo? Y la tercera. Pero vamos, podéis coger las que queráis, las que tengáis por casa. No hace falta que sea más grande o más pequeña, sino la que tengáis, ¿vale? Luego las técnicas, claro, si no más que tenéis un kimono, las hacéis pues con camiseta. No hay ningún problema. Bueno, mirad, lo primero que voy a hacer es enrollarlo. Y lo voy a meter esto por la manga. ¿Lo veis? Ya tenemos la primera manga. Ahora vamos a por la segunda. Mirad, la segunda. Lo mismo, lo enrollamos bien, ¿de acuerdo? Y lo metemos por el otro. ¿Veis? Si no podéis vosotros solos, que os ayuden los papás, ¿vale? Todos estos vídeos que estoy colgando hoy son para los pequeños, ¿vale? Los mayores también lo podéis hacer, no creáis que no. Yo hago también judo muchas veces con una chaqueta y no hay ningún problema. El caso es estar entretenidos y estar motivados, chicos. ¿Veis? Ya tenemos nuestra parte. Y ahora, el cuerpo. Bueno, y ahora nos hace falta el cinturón, ¿verdad? Bueno, pues mirad, muy sencillo. También así practicáis de cómo se ata el cinturón. Y si además así lo veis vosotros cómo lo hacéis, pues mejor os va a salir luego en la clase. Mirad, la mitad del cinturón, acordaros, lo pongo en la mitad, lo paso por debajo, ¿vale? Que quede bien. Lo vuelvo a sacar, lo cruzo y mirad, el de arriba, lo meto por todo el cinturón. Lo tenso un poquito. Y mirad, ahora hago un nudo, ¿vale? Y ya tenemos nuestro muñeco hecho, ¿vale? ¿Veis? Pues muy bien, pues mirad, pues podéis jugar a muchas cosas. Lo primero que podemos hacer, pues mirad, por ejemplo, Yoko. Muy sencillo, me tumbo encima, cojo con la mano izquierda y ya tengo hecho Yoko, ¿vale? ¡Tate! Pues lo mismo, monto a caballo, ¿vale? Bueno, también podemos hacer que Sagatami, acordaros, me siento en el sofá, ¿vale? Que esta es la llave que vamos a aprender en el tercer trimestre, ¿de acuerdo? Sobre todo los bandas naranjas y bandas verdes que no la conocen. Pues hoy mismo también os la voy a explicar. Mirad, me siento en el sofá, cojo y pongo la mano aquí debajo, ¿vale? Sujetándole bien para que tenga una buena almohada. Con el brazo que está extendido, me arropo como si fuera una mantita, ¿lo veis? Y ya tengo hecho que Sagatami. Mirad, me voy a poner así también para que lo veáis. Que Sagatami, ¿de acuerdo? Bueno, pues así podéis hacer Yoko, podéis hacer Tate, podéis hacer Kami también, ¿de acuerdo? Mirad, ponemos el muñeco hacia adelante, ¿vale? Acordaros que voy a coger la nave espacial, los mandos, tengo que pasar bien por debajo. Cojo bien las dos manos al cinturón y escucho el corazón, ¿vale? Para ver si ha salido bien podéis tirar tres veces. Uno, dos y tres, ¿de acuerdo? Bueno, pues nuestro muñeco también lo podemos utilizar para hacer judopié. Mirad, qué sencillo. Podemos tenerlo, ¿ves? Cogida la manga y cogida la solapa. Podemos hacer luchikomi. Uno, dos, tres, incluso lo podemos proyectar. Uno, acordaros bien, cogemos dos manos, ¿de acuerdo? Vuelvo a proyectar. Dos, tres, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que con el vídeo de hoy tengamos una imaginación tremenda y podamos seguir trabajando nuestro deporte preferido que es el judo. Como veis podéis hacer un sinfín de juegos con el kimono y con el muñeco. Os reto a todos y espero que me mandéis muchos vídeos. Como bien sabéis tenéis que darle al me gusta en el canal, ¿de acuerdo? Y sobre todo si veis que amigos que se pueden suscribir, que se suscriban porque aparte es una manera todos chicos de estar conectados y sobre todo de poder disfrutar y sobre todo a la vuelta. Os aseguro que estoy preparando cosas muy bonitas que espero que disfrutemos, ¿de acuerdo? Bueno, y también os quería comentar. El cangueico este año no lo hemos podido hacer por el tema de la crisis, pero espero que podamos celebrar el Festival de Ajalbir, que este año lo estemos mucho más bonito, mucho más divertido. Y si no se puede, porque no se puede, os espero que vamos a hacer cosas muy bonitas y que estamos preparando. ¡Seguimos conectados! Esto es más que judo y la escuela de judo Javier Linger se queda en casa y seguiremos trabajando para vosotros. ¡Hasta luego chicos! ¡Zarre! ¡Seguimos en casa! ¡Seguimos en casa!